Sigo soñándote No quiero olvidarte Pero es muy tarde Me porté como un cobarde Y hoy sigo pa' de la, pa' de la, pa' delante Sigo soñándote No quiero olvidarte Pero es muy tarde Me porté como un cobarde Y hoy sigo pa' de la, pa' de la, pa' delante Pero al frente Trato de ser diferente No buscarte, no pensarte Y vives en mi mente Es mi corazón Quien me grita lo que sientes Si callo es un martirio Si te niegas es que miente Oh, es difícil, lo sé Algo que no valore El tiempo me destroza el pecho Dice vamos anda y ve Aunque mate mi fe Aunque nada logre Aunque no dale mi pasado Algo me dice Grítale Cuántas que le extrañas Que ella es una mujer tan bella Grítale Que si no se lo dice Sientes que el corazón se estrella Duró con la pared Sentir morir de sed Cantar al cielo Pedirle a Dios un poco de fe Al menos mirarte Al menos pensarte Más ya no te preocupes Que a perderte Ya me acosigo Sigo soñándote No quiero olvidarte Pero es muy tarde Me porté como un cobarde Yo sigo pa' delante Pa' delante Pa' delante